¡Gracias! 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 ¡Aquí una a imagen! ¡Gracias! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Bien, corre, bien! ¡Bien, corre, bien! ¡Bien, corre, bien! ¡Bien, pato! ¡Bien, corre, bien! ¡Bien, corre, bien! ¡Bien, corre, bien! ¡Bien, corre, bien! ¡Drum! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós, mamá! 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 ¡Adiós, mamá ¡Venga! 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 ¡Sulana! ¡Manda el palco! ¡Gracias, Kevin! 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 ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Venga, pa! ¡Venga! ¡Ajustenlos! ¡Ajustenlos! ¡Ajo a la derecha, Burguer! ¡Ajo a la derecha! ¡Venga, papá! ¡A la derecha! Este es el vato, güey. ¡Qué bien que estoy... ¡A hasta acá no vamos a estar acá! ¡Ven, señores! ¡Ven, papá! Ahí está la bandera de la bolsa. ¡A la árbol! ¡Venga, papá! ¡Arriba! ¡Ven, Guayair! ¡Ven, guay! ¡A! B ¡Ven, guay! ¡ rates! ¡Fuera ahí! ¡Vamos, gente! ¡Gracias por nada, Kevin! ¡Kevin, mañana 8 de la mañana en el Arenal! ¡Gracias por ver el video!